Hola, soy Carmen Moreno, responsable de Comunicación de Fundación Banco Sabadell. Hoy vamos a conversar con la doctora Nanda Rea, premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería 2020. Ella es doctora en Astrofísica por la Universidad de Roma Tor Vergata. Desde 2016 es científica titular del CSIC en el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Su investigación se centra en observaciones y simulaciones teóricas de estrellas de neutrones, los remanentes compartos y fuertemente magnéticos de las explosiones de supernovas de estrellas relativamente masivas. La doctora Nanda Rea ha sido premiada por su aportación en el campo de la astrofísica focalizando su investigación en el estudio de una clase de estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos, los magnetares, un tipo particular de pulsares. Doctora Nanda Rea, muchas gracias por poder conversar hoy con nosotros y acercarnos un poquito más a todo lo que estás haciendo por la ciencia. Así que si te parece vamos a empezar por el principio. Claro, placer. ¿En qué consiste su línea de investigación? Yo trabajo en astrofísica. En la astrofísica lo que estudiamos son muchas cosas desde las estrellas como el sol, los planetas, nuestro sistema solar, un poco más allá las otras estrellas, las galaxias, cómo están las galaxias en el universo, cómo evoluciona en el universo. Entonces estudiamos lo que está más allá de nuestro planeta de alguna forma. Y yo en particular estudio las estrellas de neutrones, que a veces se llaman púlsares también, que son lo que se queda después que una estrella que es diez veces el sol grande termina su vida y cuando termina su vida sabemos que explota. Vemos estas explosiones en nuestra y en otras galaxias con los telescopios perfectamente. Una vez que explota lo que deja es su núcleo que se queda muy muy compacto, tan compacto como un átomo con una densidad muy muy alta, las densidades más altas que conocemos, de hecho. Y este núcleo tiene más o menos la masa del sol, pero una dimensión que es más o menos como la de Barcelona. Es una esfera grande como Barcelona, pero con toda la masa del sol adentro. Y tienen muchas peculiaridades porque tienen un tipo de materia que aún no sabemos exactamente de qué está hecho, porque a estas densidades es difícil hacer simulaciones de qué tipo de materia puede haber ahí adentro. Y son fuentes con una rotación muy muy rápida, pueden girar, dar una vuelta sobre sí misma a un milisegundo de periodo. Entonces son muy rápidas y tienen los campos magnéticos más fuertes que conocemos en el universo. Y estos se llaman estrellas de neutrones. Y se llaman así porque no están hechas solo de neutrones, pero sabemos que un porcentaje bastante largo de la materia que está ahí adentro son neutrones. Y yo estudio estas. Estudias estas, que no es poco. ¿Y qué son exactamente, en palabras, para que lo entendamos, los que no somos astrofísicos y no entendemos demasiado en este campo, los magnetares? ¿Qué les diferencia del resto de estrellas que tienen de particular? Bueno, los magnetares son una clase más pequeña de estrellas de neutrones, son estrellas de neutrones en en todos los sentidos. La diferencia que tienen, que son las que tienen campo magnético más alto de todos. En los campos magnéticos de una estrella de neutrón puede ir desde diez a la ocho veces, que es uno con ocho cero veces lo de la del polo terrestre, por ejemplo. Y la de las magnetares es uno con quince cero, que es diez a quince veces la de que tenemos en el polo de la Tierra. Y eso, porque es importante ir a ver qué pasa bajo campos tan altos, es muy importante porque la física que conocemos en la Tierra, de cómo actúa la materia bajo campos, que es lo que utilizamos en casi todas las cosas tecnológicas que tenemos, tiene adentro principios físicos que utilizan el hecho que la materia bajo un campo magnético, que sea variable, que sea constante de varios tipos con la intensidad que tiene, tiene propiedades particulares y puede cambiar de propiedades. Entonces, más sabemos cómo funciona esta la física en estos entornos, de estos campos, más luego podemos pensar a nueva tecnología y nuevas cosas utilizando estas propiedades físicas. Y entonces, si queremos saber cómo funciona un átomo, la materia, un electrón o cualquier cosa que sea materia bajo un campo súper, súper alto, lo único que podemos hacer es ir a observar esas estrellas, porque campos tan altos no podemos reproducirlos en laboratorios en la Tierra. Y entonces hay mucho que aprender de ellas. Es muy bonito, ¿no? Es decir, podemos aprender mucho de todas las estrellas. De hecho, doctora Rea, con su línea de investigación, ha podido descubrir que los magnetares no son emisores de radiación estables, sino fuentes variables. Y ahora que mencionaba un poco a la tecnología, ¿no? Este descubrimiento, ¿qué puede aportar en nuestro día a día? Bueno, eso, si lo comparamos con nuestro día a día, igual se puede mirar en dos cosas. La primera es, bueno, estas fuentes cuando emiten estas erupciones, decimos, muy fuerte, estas se ven reflejadas en la Tierra también, porque tienen una presión de radiación que la que llamamos, decimos, toda la luz y los fotones que emiten impactan sobre nuestra atmósfera. Y de hecho, nuestra atmósfera hay veces que la vemos oscilar al periodo de rotación de un magnetar que está en el otro lado de la galaxia, solo porque ha explotado. Y esto es importante porque, por ejemplo, nuestra comunicación radio puede no funcionar mientras hay esta erupción, justo porque va a impactar nuestra atmósfera, que es muy importante para las comunicaciones radio, por ejemplo. Entonces, es importante saber cuántas de estas erupciones hay en nuestra galaxia, cuántas de estas pueden ser muy cerca de la Tierra y ser perigosas, cuánto tenemos de verdad de estas esperar que impacten en nuestras comunicaciones radio de la Tierra. Eso es por una parte. Por otra parte, son importantes porque, como decía antes, las erupciones nos dan la posibilidad de ver cómo funciona la materia bajo un campo tan alto, que es algo que no podemos hacer en la Tierra. Porque cuando hacen estas erupciones empiezan a ser muy, muy brillantes. Y algo que es muy, muy brillante, tú puedes observarlo en muchos detalles, porque tienes mucha información, mucha más de cuando es muy débil y emite muy mal. Por ejemplo, cuando vemos la Luna, cuando no está iluminada por el Sol, que es luna nueva, la Luna está ahí, pero nosotros no la vemos. Es muy difícil ver con el telescopio o también con nuestro ojo cráteres o la superficie de la Luna. Cuando está iluminada, claro, vemos todos los detalles en cualquier telescopio muy pequeño, puede ver hasta toda la superficie de la Luna. Más o menos es igual. Entonces, cuando estas están en una fase de emisión muy brillante, tenemos mucha información sobre cómo estudiarla, sobre cómo están emitiendo, sobre cómo verla. Es por eso que cada vez que explota una o cada vez, no es que explota, emite estos estálidos de alguna forma, hay que mirar con todos los telescopios de la Tierra muy, muy rápido, lo más rápido posible, para tener más informaciones posible y estudiar los efectos de estos campos magnéticos muy altos. Por lo que pueda entender, estamos más cerca de las estrellas de lo que nosotros nos imaginamos. Ha mencionado la radio, precisamente. Doctora, se podría decir también, por su otra faceta, la música, que trabaja con la música del universo, por su armonía. Quizás, no sé, ¿qué tienen en común la ciencia y la música? Porque usted ha estudiado, además, flauta, travesera, canto y me consta que aún sigue tocando en sus ratos libres. ¿Qué podría decirnos que tengan en común la ciencia con la música? Bueno, yo soy de parte, entonces, bueno, yo creo que tienen muchísimo en común, muchísimo, que no son solo el hecho de trabajar con frecuencias, que las dos trabajan con frecuencias, de alguna forma, no es solo esto. Tienen mucho en común, no solo a nivel de eso, matemático y físico, pero también a nivel emotivo, personal y de desarrollo. Yo creo que, de alguna forma, el cerebro de un músico funciona de una forma muy similar al cerebro de un científico. Muchísimo. Además de un científico que hace investigación. Porque los músicos es... Hay veces tocan la misma pieza, por ejemplo, los músicos de que tocan música clásica o también jazz, tocan la misma pieza siempre, siempre la misma. Pero cada vez que la tocan es diferente, cada vez que la interpretan es diferente. Pero es la misma. Y los físicos es un poco igual, en el sentido que nosotros conocemos la física, las hemos estudiado, creemos que conocemos toda la ley de la física. Así no es. Es por esto que la investigamos. Y entonces, cuando vamos a mirar y cuando hacemos un descubrimiento, es simplemente que la misma cosa estamos intentando mirarlas con otros ojos. Estamos intentando alejarnos un poco, imaginar cómo podría ser con ojos diferentes y ver si luego encaja en las leyes de las físicas. Y eso es igual que un músico. Un músico que interpreta una pieza de música clásica o que han tocado ya miles antes de él. O un jazz, uno que toca jazz, que interpreta o que hace improvisación, esto hace. Los acordes son lo mismo, las notas son exactamente las mismas. Pero ¿qué hacen? Intentan mirarlo con otro ojo, con su interpretación, para luego encajarlo en las notas. Y es por eso que suena diferente y es por eso que los científicos hacen nuevos descubrimientos, al final. Se podría decir, doctora Rea, con su permiso, que además usted es una muy buena directora de orquesta porque tiene un gran equipo que forma parte en su laboratorio. Trabajáis todos mano a mano para estudiar las estrellas. ¿Nos podrías compartir cómo es un día con su equipo en el laboratorio? Bueno, es muy divertido. Es muy divertido porque yo creo que ser científicos no... Hay veces no se refleja bien en la sociedad. La gente piensa que un científico es uno con gafas que hace esto 24 horas, está ahí todo en la mesa todo el día y solo. Y esto es estudiar mucho. No es absolutamente así. Ser científico es también impulsar un grupo de investigación, impulsar jóvenes investigadores muy buenos, simplemente darle una guía para que ellos luego desarrollen y luego desarrollen su propio grupo. Y para que esto funcione tiene que haber armonía, tiene que haber alegría, tiene que haber risas, tiene que haber el hecho de a veces lograr lo que quieres, a veces no, y no pasa nada. Si tienes una idea mala, no pasa nada. La puede tener el estudiante como la puede tener el jefe de grupo un millón de veces. Y eso es la investigación. Y yo creo que es muy importante en un grupo que haya armonía. Es muy importante las personas que tú eliges para tu grupo porque tiene que ser personas con las cuales tú puedes crear esta armonía porque también es de todo, es algo que se construye juntos. Y claro, yo soy muy afortunada. Tengo un grupo de personas excelentes, todas, que están ahí unos estudiantes de doctorado muy, muy listos. Hay muchos postdocs. Algunos son muy teóricos que hacen simulaciones de magnetohidrodinámica. Otros son astrofísicos de observatorios que están ahí analizando datos, observando esas estrellas y dos perfiles muy diferentes. Otro es un ingeniero de software, un computer scientist, que no tiene formación en astrofísica, pero es fundamental para todo el grupo porque no podemos hacer nada sin él. Y claro, entonces nosotros aprendemos de él y él aprende de la astrofísica de nosotros. Es un cambio que hacemos. Y yo creo que, de verdad, cada descubrimiento y cada investigación es algo que no pasa solo. No es como Galileo, que solo se pone ahí, porque ahora ya las cosas son un poco más complicadas y necesitas un grupo de gente con experiencias y conocimiento diferente. Y eso es, creo que, lo que da fuerza a la investigación también. Bueno, totalmente. El trabajo en equipo. Además, usted es mujer, madre, científica. ¿Qué supone recibir un reconocimiento como este premio de Fundación Manco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería? En este sentido, ¿qué papel juega la mujer actualmente en la ciencia? Bueno, yo soy madre, tengo tres niños maravillosos y tengo una familia maravillosa, una pareja maravillosa y creo que mi ser científica, mi ser madre y mujer en la ciencia también es gracias a mi pareja, a mi hijo, a mi familia y a todo el soporte que nos damos entre nosotros. Y yo creo que, en general, una mujer científica, aunque está cambiando las cosas, aún es algo en la sociedad para quien no está cerca de la ciencia, es algo raro. El científico es hombre y con 60 años, siempre. Una mujer joven que sea científica es algo que un niño no sabe bien cómo imaginarse aún. Pero eso cambiará, está cambiando, porque gracias también a estos premios que dan de alguna forma relevancia también al hecho de que exista esto, y entonces un niño que va a ver esta nota de prensa igual dice, mira, esa científica es mujer, igual una niña, igual lo puedo hacer yo también. Puedo hacer yo también astrofísica de mayor. Y entonces yo creo que eso es muy importante porque puede empezar a cambiar la visión de los niños sobre la ciencia y sobre los científicos en general y sobre el hecho que se puede hacer ciencia y tener una familia normal, unos niños maravillosos e irse de fiesta por la noche. No pasa nada y todos los científicos lo hacen y las científicas. Pues sí, totalmente. Faltan referentes en general y en particular creemos que los referentes femeninos en la ciencia ya están, científicas como usted, que pueden ser un ejemplo para futuras astrofísicas, quién sabe. Así que muchísimas gracias por poder conversar y compartir parte de su trabajo con todos nosotros. Doctora Nanda Rea, Premio Fundación Banco Sabadeira a las Ciencias y la Ingeniería 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.